En Total Play nuestro compromiso es tu satisfacción total y es por ello que nos reinventamos continuamente para compartir contigo la mejor experiencia en conectividad y entretenimiento. Por eso quiero darte una noticia que te va a encantar y es que ahora con la app Total Play llevas contigo lo mejor de nuestro servicio a donde quiera que vayas utilizando tus dispositivos móviles. De esta manera ahora podrás disfrutar de tus programas favoritos desde cualquier lugar con tus amigos en la escuela o en la oficina y regresar el tiempo para verlo una y otra vez además de poder ver tus películas rentadas on demand, usarla como un control remoto para interactuar con tu menú e incluso como una extensión de tu línea telefónica de casa para que hagas llamadas desde tu celular utilizando los minutos incluidos en tu plan de Total Play. Y por si esto fuera poco, ahora también podrás utilizar tu app Total Play para conocer tu saldo, realizar tus pagos en línea sin comisiones y consultar tus últimos estados de cuenta todo esto desde una interfase mucho más sencilla y fácil de usar por lo que estamos seguros de que las nuevas funcionalidades de este servicio te van a gustar muchísimo. ¿A poco no está increíble? Y es que solo en Total Play trabajamos continuamente para hacer tu vida más fácil por eso descubre nuestra nueva app Total Play y úsala para todo. Si aún no tienes la app de Total Play, ¿qué esperas? Descárgala sin costo y sácale el máximo provecho en tus dispositivos móviles así que vive la experiencia Total Play.